Señoras y señores, damas y caballeros, ante el poder que me confiere la Federación Internacional de Bolituallas del mundo y del planeta y de los sistemas cercanos, esta es la gran final de las Bolituallas. Este es el trofeo que alguno de los dos grandes equipos que han llegado hasta acá va a conseguir esta mañana. ¿Y saben qué han hecho? Tanto Los Corazones como Legway para llegar a este día, a esta mañana, a este momento, ¡vamos a verlo! ¡Venga! ¡Alegrías! Prepárense para el evento deportivo más emocionante del año. Después de un torneo apasionante lleno de giros inesperados y momentos de pura adrenalina, solo los dos mejores equipos han llegado a la final del campeonato de Bolituallas. En un lado del campo tenemos al equipo que cerró la temporada jugando a un nivel impresionante. ¡Olé, güey! Pedro Prieto y Jessica Bulma. Su habilidad, trabajo en equipo y pasión por el juego los han traído hasta aquí, a la gran final. Y están listos para luchar por la victoria. Como retadores, tenemos al formidable equipo que después de tres derrotas consecutivas logró salir de la mala racha aplastando a su rival en la semifinal. Corazones Club, Alan Mora y Ulga Mafur. Una combinación de talento puro y corazón indomable. Están dispuestos a dejarlo todo en la cancha por el título de campeones. Los dos equipos más feroces, Ole, güey y Corazones Club, se enfrentarán en una batalla legendaria por el título de campeones. Prepárense alegrías para presenciar adrenalina pura y acción desenfrenada. ¿Quién saldrá victorioso en esta épica batalla? ¿Qué equipo se alzará con el trofeo de campeón de Bolituallas? Ya lo dijiste, querido Chan, acción desenfrenada. Y presentamos al equipo sensación de la primera parte del torneo y que lograron meterse a la gran final. Con ustedes, Corazones Club. ¡Ole, güey! ¡Pedro Prieto y Jessica Bullman! Vamos a un momento muy importante, la ceremonia de protocolo, porque esta es una gran final donde hay público, donde tenemos todo listo para el protocolo. Con permiso, muchachos. En este momento, pedimos la atención de toda la concurrencia. Escucharemos el himno oficial de Corazones Club. ¡Correcto! Y ahora ha llegado el momento, con la misma solemnidad, de escuchar el himno de Oleg White. Llamamos a Alan Mora, que se encuentra calentando, a que integre la línea. Ahora, Alexis, por favor, adelante con la moneda. Voltea, por favor, para allá y dinos el mensaje para los dos equipos. Juega limpio, siente tu toalla. Juega limpio, siente tu toalla. Gracias, Alexis. Pasa. Ahora voy a llamar a los capitanes de cada uno de los equipos, Alan Mora y Jessica Bullman. Tense la mano, por favor, en señal de deportivismo. Tengo en la moneda la cruz y la venga la alegría. Alan, tú escogerás. ¿Qué pides? Venga la alegría. Ok, voy a lanzarla y lo que caiga al suelo. Ahí está. Ha caído. Cruz. Jessica, tienes que elegir. Eliges la cancha, o sea, jugar de este lado o de aquel lado donde está el público, o ser el equipo que saque. ¿Qué eliges? Cancha o saque. Tiempo. Esta cancha, ¿no? Esta cancha. Ok, Alan Mora, elige sacar o que saquen ellos. Sacamos. Ok, entonces Corazones va de aquel lado. Van aquí para el primer set. Ok, muchachos. Arranca el partido. Nada más para dejarlo claro. Son tres sets. Es a ganar dos de tres sets. Dos de tres sets. Primer set de dos minutos. Arranca sacando Corazones Club la gran final de Bolituallas. ¡Vámonos! Los dos mejores equipos del torneo haciendo gala de sus mejores artimañas para estar en la gran final. Corazones Club y Olewey tendrán que ganar dos de tres sets. Están listos. El partido arrancó en una fase de estudio. Cuidado porque Olga Mariana se va de Tepalcoanas, pero no pasa nada. No afecta. Primer lanzamiento. Que ya viene con mayor potencia. Lo cacha. Olewey. Esto está cero por cero. Un set muy parejo. Muy parejo. Con buena técnica cada uno de los dos equipos. Hay que recordar que la semana pasada Pedro Prieto no pudo jugar. Y entonces la persona que apareció fue Irving. Hay un momento de tiempo porque Alan Mora tuvo un problema técnico. ¿Ya estás bien? Ya. Ok. Ya te lo pido. Continuamos ahí. ¿Dónde están? Juegos. ¡Venga, todo! Bien. Parece que este problema técnico no hizo mella en el equipo. Aquí viene la dejadita. ¡Una, dos, tres! ¡Lo logran contener! Parecía que venía el primer punto. Y era el punto por parte de Corazones. Sin embargo, esta es buena. También. Oigan, qué partido tan parejo. Es la final que esperábamos. ¿Cómo está el público? Punto para Corazones Club. Uno cero. Va ganando el set Corazones Club. Uno cero. Una pelota que cayó fuera. Cuidado porque hay que recordar que hay que ganar. Dos de tres sets. Sin importar la puntuación con la que lo hagan. Es a ganar dos de tres sets. Y este primer set tiene una duración solamente de dos minutos. Parece que Ole Wey se lo está tomando con calma. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Oficialmente, primer set Corazones Club gana uno cero. Cambio de cancha. Cambio de cancha. ¡Corazones Club! Ahora, ojo. ¡Ole Wey! Si gana Corazones Club este set, es campeón. Si gana Ole Wey, vamos a tercer set. ¿Quién saca? Esa es la regla. Casi me voy de bruces. Saca ahora el equipo de Ole Wey. ¡Ole Wey! Fuera, fuera. Fuera. Uno cero, gana Corazones. Ahora sí es todo. ¡Dentro! 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 El momento de repetición de esta jugada fue complicada. Vamos a ver si logramos ver repetición. Si cayó dentro o cayó fuera. ¡Fue dentro! Si cayó dentro es punto para Corazones. Si cayó fuera es punto para Ole Wey. ¡Dentro! Estamos viéndolo en el bar. Video Assistant Referee para esta final. Momento de dramatismo. Momento de emoción. Y me dicen por parte de la cabina central del bar que venga la alegría fin de semana que esa pelota cayó. ¡Dentro! ¡Dentro! Punto para Corazones. Dos a cero. ¡Chumba! Corazones está ganando la final. Está ganando la final. Si gana Corazones. ¡Dentro! ¡Dos uno! ¡Dos uno! Se pone la cosa. Falló la recepción de Corazones. Pero ahora está buscando la dejadita. Ole Wey vuelve con la técnica. Corazones. ¡Dos dos! Se empató el segundo set. El equipo de Ole Wey está contra las cuerdas. Está a punto de perderlo. ¡Tres dos! Le da la vuelta. Ole Wey le da la vuelta a la tortilla. ¡Cuidado! ¡Fuera! Se empata la cosa. ¡Tres tres! ¡Tres tres! ¡Esa esto! Cuidado porque los dos equipos están tratando de hacerlo mejor y llevar el agua a su molino. Sin embargo, están muy nerviosos. El público expectante. Los aficionados en su casa también. ¡Cuatro tres! ¡Qué carriaco! Hay que recordar que Ole Wey no puede perder este set. ¡Mantanazo! ¡Mantanazo! ¡Fuera! 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 Es para Ole Wey. Es fuera porque le pegó al recipiente de donde están las pelotas. Bueno, por eso vamos a verlo en el video, Asistan Referee. Es punto porque estaba al cubo. Si no llegaste al cubo, hubiera tocado campo. ¡Fuera! Pegó fuera. ¡Fue dentro! ¡Fue dentro! ¡Fue dentro! ¡Fue fuera! ¡No vi! Ahí está. El video, Asistan Referee, nos dice que la pelota cae... ¡Fuera! Ahí les digo... ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Punto para Ole Wey! ¡Que entonces ya lo gana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! Porque esto se puede ir al set definitivo. ¡Dentro! ¡Aún así, el equipo de Ole Wey sigue arriba! ¡Por un punto! ¡Si no me estoy equivocando! ¡5-4 gana Ole Wey! ¡Y a este set de Quiela Pop! ¡Se empató! ¡Se empató! ¡5-5! ¡Esto está dramático! ¡Fuera! 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 Unos dicen dentro, unos dicen fuera. Perdón, es la final. Tenemos que ir a la decisión. Porque incluso la gente que está aquí en la línea, o están medio meopes, o no supieron decirme, porque unos dicen que dentro y otros que fuera. ¡Corazones Club compró porra! ¡No, no, no! ¡Tenemos la jugada! ¡Tenemos la jugada! Señoras y señores, si cayó dentro, Corazones se va a la ventaja. Si cayó fuera, Ole Wey se va a la ventaja. Están empatados en este momento. Vamos a ver qué sucedió. El video assistant referee nos dice que la pelota cayó. ¡Fuera! ¡Es punto para Ole Wey! ¡Bien! 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 Señoras y señores, Ole Wey está llevándose el set para dejar todo en el último! ¡Cuidado! ¡Se va a acabar el segundo set! Ahora, es momento de decirles que estamos un set a uno. Quien gana el próximo set es el primer campeón mundial de bolituallas. ¡Cambio de cancha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con todo el punch! A ver, ¿podemos jugar el último set a solo un minuto? Vamos a jugar este último set a solo un minuto. ¡Un minuto, ídolo! Son las indicaciones del VAR, querido Alan. ¡Jugamos! ¡Uno, dos! ¡Saca corazones! ¡Saca corazones! ¡Uno, dos! Último set. ¡Fuera! Va ganando Olewey 1-0. Olewey está a un paso del título. Olewey está nada de ser campeón. Se dejará corazones. Lo logrará corazones. Pedro y Jessica, Olga y Alan. ¿Quién será el equipo? ¡Cuidado porque esto sigue! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Dos, uno! ¡Gánale, wey! ¡Todo Televisión Azteca está paralizado! El pasillo de cruce de foros está... ¡Uno, uno, uno! ¡Juega! ¡Una nace! Está increíblemente lleno. Nunca había visto tanta gente a los alrededores. La gran final de la sol y toallas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!